Hola, bienvenidos, hoy resumiré la gala 6 de la cuarta edición de la Voz Kids España, que se emite los sábados a las 22 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Terminan las audiciones a ciegas de la Voz Kids en una noche bañada de emociones, nervios y alegrías. Los coaches ya tienen las 15 voces que necesitaban para completar sus equipos. Sebastián Yatra, Aitana, Rosario y David Bisbal, ayudado por Pablo López en las primeras galas, lo han dado todo por conseguir a las mejores voces del país. Tras esta noche, llega una de las fases más emocionantes del programa en la que los coaches verán reducir sus equipos casi a la mitad. La gala empezaba por todo lo alto, con Aitana y David Bisbal cantando Si tú la quieres y con Rosario y Yatra emocionando con Darná. Te contamos cómo ha sido la última noche para cada uno de los coaches. Equipo Rosario. Rosario ha sido la primera en cerrar su equipo. La coach estaba muy emocionada por tener ya a sus 15 talents tras hacerse esta noche con dos voces muy especiales. Jimena Benítez ha conquistado a Rosario tras cantar un tema de la película Grease, mientras que Daniela Marino ha sido la última talenta en entrar al equipo de Rosario. Rosario no ha tenido que pelear por ellas porque ha sido la única coach en girarse. Emocionada, Rosario cerraba su equipo y ya respiraba tranquila disfrutando y animando a los pequeños desde otra perspectiva. Este es el resumen del equipo de Rosario. Dulce Barroso, Sara Pañero, Noa Cánovas, Zanel Ali, Fran López, Alex Ortiz, Ana Lucía Cuartero, Cecilia García, Alfonso Ortiz, Natalia Marín, Lucía Schibler, Erika Martín, Sofía Mourinho, Jimena Benítez y Daniela Marino. Equipo David Bisbal. David Bisbal ha sido el segundo coach en cerrar su equipo. El artista almeriense ha hecho historia en la voz kits al ser el primer equipo formado por dos coaches. Pablo López ayudó a David Bisbal en las primeras galas y consiguió las primeras voces. Ahora, Bisbal ha sido el encargado de cerrar el equipo. Bisbal ha conseguido esta noche dos voces muy carismáticas. Por un lado, ha logrado hacerse con Martina, una de las talents más queridas de la noche, que ha sorprendido cantando en catalán. El pequeño Miguel Sánchez cerraba el equipo de David Bisbal tras conquistarle con un tema de Pancho Céspedes. Este es el equipo completo de David Bisbal. Adri, Rubén Franco, Adrián Campos, Lucía Baizán, Nicole González, Daniel Montes, Amanda Sánchez, Isona Mármol, Ismael Pérez Gil, Emma García, Barbarema Catapse, Paula Román, Cristina Cebrián, Martina García y Miguel Sánchez. Equipo Aitana. Aitana ha sido la siguiente en completar equipo y eso que era la coach que empezaba la noche con más plazas. La artista necesitaba a cuatro talentos para terminar. Dylan Santiago era el primer niño de la noche que entraba en el equipo de Aitana. El pequeño conquistó a Rosario y a la propia Aitana cantando himnia L. Amour. Pero finalmente eligió a la barcelonesa. Aitana también pulsó por la voz de Blanca González, Alejandra España y Juan Bifuentes, este último también lo tuvo que pelear con Sebastián Yatra, pero pudo salir victoriosa llevándose al talent. Así queda el equipo de Aitana tras las últimas audiciones a ciegas. Alicia Herrera, Paula Villarroya, Manuel de la Fuente, Alex Barrenechea, Álvaro Tadeo, Ana Valero, Nacho López, Lucía Cubilla, Lucía Fernández, Jaime de la Vega, Hugo González, Dylan Santiago, Alejandra España, Juan Bifuentes y Blanca González. Equipo Yatra. Finalmente, Sebastián Yatra ha sido el último coach en cerrar su equipo. El artista colombiano tenía que hacerse con tres voces, pero la última le costó más de lo que pensaba. Para empezar, Sebastián Yatra comenzaba la noche consiguiendo a una de las grandes voces de la edición, la de Betty Dumitru. La talent conquistaba a los cuatro coaches y todos coincidían en la prodigiosa voz de la pequeña. El colombiano radiaba de felicidad cuando Betty le eligió. Tras ella, Yatra se giró por la voz de Aroa Díaz y Nina Cruz. Esta última ha cerrado su equipo y se ha convertido en la última talent en entrar a la voz Kits 2023. Así termina el equipo de Sebastián Yatra. Las hermanas Mory y Shelly Puigcercos, Samuel Marín, Aitana González, Laina Fernández, Joel Gómez, Martina Ramos, Andrea Naya, Ivone Sardón, Adrián Cordón, Lucía Plaza, María Casillas, Lennon Jón, Betty Dumitru, Aroa Díaz y Nina Cruz.